muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo de programación con web en este nuevo vídeo vamos a ver las propiedades las propiedades de los componentes que son cuando se utilizan y qué funciones tienen lo primero que hay que entender es que una instancia de google y un componente viven completamente aislados no se pueden comunicar entre sí y esto lo vamos a ver mejor con ejemplos vamos a hacer un pequeño ejemplo rápido es igual y vamos a hacer el maestro de siempre vale tampoco tiene mucha historia vamos a crear un modelo y vamos a decirle texto texto del modo para que lo podamos luego ver imprimir cómo está funcionando ahora vamos a crear un componente nuevo ya sabéis cómo se hace un componente y que recibe un componente por primero el nombre de componente vamos a llamarlo básico y luego un objeto el objeto tiene una propiedad team play que le vamos a decir que es el ID básico dentro de nuestro htm le vamos a crear el punto de enclaje y fuera de este punto de dentro de este momento un párrafo un momento no ahora lo que vamos a hacer es imprimir dentro de nuestro html de la instancia el modelo texto vale entonces aquí si podemos hacer mejor con h1 que se vea mejor texto vamos a recabrar esto vale y esto está ya funcionando texto del modelo vale perfecto muy bien que sepáis que los componentes también pueden tener su propio modelo que quiere decir esto posible podemos crear data pero a diferencia de la instancia data en este caso es una función que nos devuelve un objeto fíjate data es la función que nos dice javascript cuando tenemos una función y definimos variables dentro de que en el ámbito de las variables de javascript una función una variable declarada dentro de una función su ámbito es tan limitado como esa función que quiere decir esto vamos a quedar aquí texto componente vamos a decir esto del componente si yo quiero dentro de mi consola acceder a la variable texto dentro de la instancia dice que la instancia de google texto texto del modelo este es su valor pero si yo quiero llamar a texto del componente ¿qué me está diciendo? me está diciendo que no está definido ¿por qué? si realmente si lo está he quedado aquí un modelo dentro de mi componente, mi componente o sea, puedo incluso instancionar mi componente aquí dentro de mi instancia ¿vale? lo puedo hacer perfectamente pero me va a devolver un error, me está diciendo pues que no, que no lo me da cuenta a ver si le hubiera texto del componente, texto del componente, vamos a alargarlo del todo y si no va a ser componente ¿veis? que me está devolviendo que no está definida, vale, listo es por una sentida la instancia de web vive en una isla la instancia de web vive en una isla el componente vive en otra completamente separada y no pueden comunicarse yo dentro de mi componente vamos a hacer la cosita vamos a decir que quiero los datos del modelo de mi instancia que la propiedad del método texto no está definida no puedes definir en esta instancia tantas propiedades como quiera dentro de su modelo que el componente no las va a ver ahora sin embargo si yo dentro de componente quiero imprimir texto componente si lo he escrito bien si me lo encuentran ¿por qué? porque dentro de mi componente tanto en su html como en el javascript está definida esta propiedad texto del componente entonces si la encuentro si está encontrando o si tienes una propiedad que se llama texto componente que tiene este valor te la renderizo y te la muestro dentro del html y ahora de la instancia ¿no? y a mí lo que me interesa es poder crear una instancia un modelo de esa instancia que me sea único para toda mi aplicación y diferentes componentes que puedan acceder a este modelo ¿y cómo puedo hacer eso? pues aquí es donde vienen las propiedades ¿de qué manera? pues como hemos visto en otros vídeos props ¿vale? y le decimos texto del modelo bueno vamos a llamar texto tal cual props texto ¿vale? recuerda que props texto hace referencia o va a hacer referencia lo vamos a apuntar entre esas dos siglas vamos a crear un puente para que el modelo de la instancia que se pueda comunicar con el componente y renderizar sus datos renderizar los datos de la instancia porque hemos visto que no se podía ir ahora hemos quedado la propiedad bueno pues ahora solo tenemos que hacer referencia a ella le decimos texto es igual a texto mucho cuidado con esto ¿vale? estamos bindeando esto quiere decir esto es lo mismo que hacer y van dos puntos ¿vale? lo que pasa que su modelo abreviado pues se hace con dos puntos y queda un poco más legible pero estamos bindeando la propiedad texto al valor del modelo de la instancia de web texto ahora si yo prácticamente puedo coger y decirle que tiene un párrafo más abajo me imprima texto voy a recargar y tenemos como en principio bueno esto era un ejemplo básico como podemos imprimir nuestro sistema básico y aquí tenemos texto del componente y texto del modelo ahora si mi modelo se comunica con la instancia igualmente a texto componente igualmente me va a decir que no está definida igualmente porque la instancia no lo puede encontrar ¿vale? esta es la separación lógica ¿vale? a la hora de estar programando de la separación lógica de los componentes que quiere decir que un componente con otro no se pueden comunicar a no ser que queremos un enlace de unión que sea la instancia de web donde tengamos todo el modelo de datos y a partir de esta instancia que cada componente pueda acceder a los datos cuantas veces como quiera y realizarlo cuantas veces como quiera ¿vale? muy importante, si no hacemos el divide o sea, si no vindeamos esta propiedad y solo le pasamos la propiedad como tal mira lo que va a suceder y es que me pasa el string literal ¿qué quiere decir esto? que yo lo que le pongo aquí le pongo un texto y puedo poner mi nombre conceder a la hora de recargar pues por nada mi nombre no me está accediendo al modelo ¿vale? si yo hago un divide si me accede al modelo si yo supongo los dos puntitos es que me tira error en realidad no me tira ningún error pero no me lo está renderizando lo que yo quiero que son los datos del modelo ahora sí que me da un error me dice que no está definiendo el modelo y normal este principio tiene que llamar texto ¿vale? por un divide si me accede al modelo me trae los datos que yo tengo en el modelo igualmente estoy activo si yo hago texto es igual a ese malvandoñor por ejemplo veis que aquí me cambia malvandoñor ¿vale? sin problemas bien ¿qué más? sí una cosa que se me va a pasar y que es muy muy importante ¿vale? esto es de parent a chat ¿qué quiere decir esto? o sea la instancia puede comunicarse con el modelo pero al revés no la instancia es el padre la instancia wu es el padre el modelo es el hijo y tantos o sea perdón el componente es el hijo tantos componentes como tengas serán todos hijos de la misma instancia bueno si tú quieres que sean de la instancia en realidad pero bueno son hijos de la instancia los hijos no le pueden pasar datos al padre el padre de los hijos sí o sea de la instancia hacia el modelo pueden viajar los datos de perdón no sé que tengo en la cabeza del modelo de la instancia perdón hacia el componente pueden viajar los datos del componente hacia la instancia no no se puede ¿vale? o sea estos datos no pueden viajar incluso no es recomendable nosotros por ejemplo aquí tenemos este texto ¿vale? aquí podríamos hacer por ejemplo decirle que el dato del modelo ¿vale? que el texto cambiara de valor tampoco es recomendable hacer esto ¿vale? podemos crear una función y que pueda pulsar el botón ya que sepas que haga yo que sé lo que vosotros queráis que cambie por ejemplo ¿vale? vamos a hacer uno en un momentito vamos a hacerlo ¿vale? vamos a hacer un ejemplo muy sencillo vamos a crear methods ¿vale? dentro de nuestro componente después de que esto es dentro de nuestro componente y vamos a crear un método que se llama impulsar esto es para crear un ejemplo muy simple ¿vale? vamos a decir distexto es igual a distexto component ¿vale? ¿qué estamos haciendo? con este método estamos diciendo que lo que recibamos de la instancia los datos que recibamos de la instancia los cambiemos por los que tenemos dentro del componente ¿vale? es un sinsentido porque si no ya entiendo directamente esto pero bueno solamente para el ejemplo y dentro del componente lo que vamos a hacer es crear un botón con un click a pulsar el texto también ¿vale? vamos a recargar y vamos a ver que nos dice fijaros y al pulsar me dice avoiding tracking directly ¿vale? es que quiere decir esto porque yo en inglés lo tengo así cuando lo tengo ¿vale? jeje esto me quiere decir que no muteas a eso que no cambie los valores que tenga el modelo de la instancia dentro del componente ¿vale? que no es recomendado de hecho no lo hace bueno lo hace pero no es lo más si fijáis esto es el texto del modelo y ha cambiado a texto claro el modelo cuando yo pulso él lo hace pero se está quejando a ver si yo no tengo una consola me muestro la consola esto no me da ningún error pulso lo que sucede vale no hay ningún problema lo se ha cambiado vale está perfecto pero no es lo más aconsejable ¿vale? tienes que tener en cuenta que no tenemos esto no tenemos los datos que viajan del mod de nuestra instancia de google hacia nuestro componente no los debemos de cambiar dentro del componente ¿vale? supongo que fijamos un componente define tantas propiedades como tú quieras dentro del componente pero no los cambios eso sí lo único que te permite no es que te lo permite porque igual se queja igual y el error te lo dará lo que podrías crear por ejemplo sería una propiedad que se llama texto inicial ¿vale? la declaras en null por ejemplo esto igualmente sería un error ¿vale? pero podrías decir que this texto inicial bueno así mejor dicho this sí texto inicial exacto texto inicial es igual a this texto de componente ¿vale? entonces esto esta es la segunda línea ¿vale? esto de aquí sería incluso un poquito mejor que hacer lo que hemos hecho en la primera ¿por qué? porque texto inicial bueno pues no es una no es un dato que tenga ningún valor entonces a la hora del componente recibirlo y cambiarlo pues tampoco tiene mucha importancia pero vamos igualmente no es lo suyo recuerda las propiedades sirven para comunicar la instancia de google con los componentes para que los datos del modelo de la instancia se puedan realizar dentro del componente ¿vale? recuerda que el componente el modelo del componente es una función no es un objeto por lo tanto tiene que devolver algo ¿vale? hay que tener un return este return en forma de objeto de tantas propiedades como tú quieras ¿vale? y recuerda que no debemos cambiar los datos que nos vengan del modelo de la instancia dentro del componente porque eso no a ver nos da un error de consolar como una queja no es que nos falle la aplicación pero no es lo recomendable ¿vale? bueno chicos un saludo nos vemos en el siguiente video espero que te haya gustado y vamos a seguir con los componentes un poquito hasta luego vamos a seguir con los componentes